Hoy en Farmacius.com os presentamos ArcoFlex Colágeno de ArcoFarma, un suplemento nutricional a base de colágeno, ácido hialurónico, magnesio y vitamina C, pensado para proteger la salud de los huesos y el buen funcionamiento de los cartílagos. El colágeno está presente en nuestro cuerpo, pero su producción empieza a disminuir a partir de los 20 años. A partir de los 50 años su producción cae en picado. Su presencia en diferentes partes del cuerpo como la piel, los cartílagos, los tendones, los ligamentos y los tejidos conectivos hacen de vital importancia suplementar el colágeno que el cuerpo ya no produce. El ácido hialurónico está presente en las articulaciones, siendo el principal componente del líquido sinovial o líquido articular, responsable de reducir la fricción entre los huesos en las articulaciones. Reforzar la presencia del ácido hialurónico mejora la producción del líquido sinovial. El magnesio ayuda a conservar la estructura ósea en buen estado y la vitamina C interviene en el proceso de formación del colágeno en nuestro cuerpo. Arcoflex Colágeno se presenta en formato polvo y está disponible en envases de 360 gramos o en formato duplo de dos envases de 360 gramos, en sabor limón, vainilla o neutro. Arcoflex Colágeno se puede tomar de forma continuada, no es necesario descansar. Puedes tomar un cacito medidor raso que equivale a 12 gramos de producto. Dilúyelo en un vaso grande de agua fría, remuévelo y déjalo reposar unos segundos antes de tomarlo. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños y no debes sobrepasar la dosis diaria recomendada. Recuerda que si quieres comprar Arcoflex de Laboratorios Arcofarma, en cualquiera de sus presentaciones y sabores está disponible en farmacius.com. Te dejamos los enlaces a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.